Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana, que he titulado Petrales, y son cinco Petrales. Primero, entre lo mucho que se ha dicho sobre la reforma a la salud, reforma que se hundió porque Petro perdió el respaldo de Santos, San Pérez y César Gaviria, y de los partidos liberal, conservador y de la U, claves para que ganara la presidencia, deben explicar quién faltoneó a quién, Petro a sus grandes electores o sus grandes electores a Petro, o no hubo acuerdo sobre el programa de gobierno, que nunca publicaron porque sólo se acordaron en el reparto de los puestos y los contratos. Todos ellos, empezando por Petro, tienen la obligación moral de informar cuál es la historia. Y deben responder a otra pregunta. Siguiendo al FMI, César Gaviria y demás grandes electores van a acordarse con Petro para reducirles sus derechos en pensiones a millones de compatriotas que ganan poco más del salario mínimo, así como en la reforma tributaria se unieron para aumentarles los impuestos a Ecopetrol y a la comida de los pobres. Segunda, el colmo que Susana Mohamed y Gustavo Petro no le hubieran consultado a las comunidades afro lesionadas la conversión en base militar del Parque Natural Isla Corbona. Irresponsabilidad que llevó al Tribunal Superior de Bogotá, en respuesta a una tutela, a detener las obras de construcción de la base. Y se dicen además los voceros de los chocuanos, a quienes también maltrató Petro al no incluir el acueducto de Quinto en su plan de desarrollo, negligencia que convirtió en demagogia de supuesta indignación. Tercera Petrada, avergüenza a los colombianos que el presidente de Colombia sea capaz de decir que extrae petróleo y demás minerales, comillas, no es producto del trabajo humano, no es producción, comillas, y que para extraerlos, comillas, prácticamente no se necesita ni el cerebro, comillas. Cuánta soberbia, cuánta majadería. Porque sin el trabajo de extraer y transformar minerales no existiría la agricultura y la industria, las edificaciones y los transportes, las energías y los hospitales, los libros y la música. Avances que, para orgullo de sus productores directos, demuestran el gran progreso civilizatorio de la humanidad. Y Petro no puede ser tan ignorante para no saber que en toda actividad petrolera, en especial en las refinerías de Ecopetrol, se concentra buena parte de los mayores avances científico-técnicos logrados por Colombia, avances que nos hacen cada vez más diestros en el cuidado ambiental. Cuanto y respeta Petro el trabajo nacional, debería pedir excusas públicas. Cuarta Petrada. Entre 1989 y 2002, fui uno de los dirigentes de una vigorosa organización de campesinos indígenas y empresarios cafeteros originada en diferencias con la Federación de Café. Y estuve 20 años en el Senado opinando con independencia sobre los asuntos del café y respaldando los reclamos de sus productores. Hoy, por razones de principios, rechazo que Gustavo Petro insista en convertir a la Federación de Cafeteros en su organización de bolsillo, para hacer más clientelismo y lo que se le antoje con los recursos de los caficultores depositados en el Fondo Nacional del Café. Otra vez Petro, con su autoritarismo, decidido a someter a las organizaciones de productores y trabajadores. Y soy solidario, además, con los reclamos democráticos de distintas organizaciones de caficultores al Gobierno Nacional que se realizará el próximo 17 de abril. Quinta Petra. Como se demostró el jueves pasado, crece y crece la unidad de la costa caribe contra las muy altas tarifas de la luz y demás abusos de aire y afimia, producto de un negocio tan torcido que llevan cuatro años manteniéndole sus secretos. Y crece porque los costeños entienden cada día mejor que deben unirse sin distingos luego de concluir que Petro presidente no tiene el propósito de cumplir las promesas de Petro candidato. Comillas. Prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Comillas. Dice la sabiduría popular. Bogotá, 13 de abril de 2024. Muchas gracias.